Oh, ya lo le suplicaré. ¡Suéltame a un lado, estorbo! ¡Espera! ¡No te desesperes, Vegeta! ¿Eres un tonto o qué? ¿Qué manera de pedir es esa? ¿Por qué no usas un poco más tu corazón para convencer a todos los terrícolas? ¡Ya que esa es la única manera de salvar la Tierra! ¡Pongan atención, terrícolas! ¡Se los pediré una vez más! ¡A ver si ya no ponen tantas excusas! ¡Levanten las manos ya!